Empezamos así. Este martes 29 la selección peruana se prepara previo a lo que será su participación en el Mundial Rusia 2018. Luego de 36 años de ausencia con un partido amistoso frente a Escocia. Y lo que verá usted a continuación es un reto extremadamente cultural que hará que la hinchada peruana pueda estudiar a sus próximos rivales. Hoy en el sexto día les demostraremos cómo es que el fanatismo peruano saca garras por su selección. Han pasado 40 años desde que la Blanquirroja le ganó por única vez al conjunto escocés con un memorable 3 a 1. Y a tan solo tres días de volver a enfrentarse, Mónica Queirolo y Daniel Huarro salieron a las calles con dos dignos representantes del país rival para preparar al hincha peruano. Ante su llegada estamos de vuelta, es la frase que utilizaremos todos los peruanos en esta gran fiesta mundialista. Y los escoceses, el país del whisky, tienen que saberlo. ¿Quién pondrá la palda por Perú? En Escocia dice que un verdadero macho lleva palda. ¿Es hincha de la selección o no? Claro, pues a morir. A morir, obvio. Un vasito por Perú. Claro, Perú. Arriba Perú. Seco, seco, seco. Todo chévere. Ahora ya. A puertas de jugarnos el último partido en nuestra cancha, la hinchada peruana se prepara para recibir a su último rival en un enfrentamiento de infarto. Detrás de un balón hay historia, garra y mucha pasión. Por el lado derecho de su pantalla, nuestra selección escocesa. Cuédate peruano. La pulga, orejas y cuevita sacan la cara por nuestra selección. Lo que usted verá a continuación es un reto extremadamente cultural que hará que la hinchada peruana pueda estudiar a su próximo rival. ¿Estás dispuesto a poner la palda por Perú o no? Claro, por el Perú y por la selección. Modelando, modelando. ¡No cierra! Parece que el peruano come mucho más que el escocés. ¡Ah! ¡Eso! ¡A lo que oyo! ¡Hincha peruano que se respeta también toma whisky, señores! ¡Yo quiero eso! ¡Veco, teco, teco, teco! ¡Eso! ¡No sabía se movió! Estaría dispuesto a someterse a los retos más extremos por amor a su selección. ¿Te atreverías entonces a comer nuestro rico ceviche, pero con chocolate? ¡Y a la vez! ¡Ciocolates,i chocolate! ¡No! ¡Todo justo, todo justo, todo junto! ¡Qué tal está! ¡Qué rico! A ver, baila. ¡Ciocolate, nada! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Te deberías comer suri, por ejemplo? A ver. Dale, dale. Eso. Sacando cara por las mujeres. ¡Chocodate! Tranquila, tranquila. Respira, respira, por favor, respira. Se nota que aquí en Perú las mujeres llevan las faldas. Aprovechando la euforia mundialista, hoy, en el sexto día, les demostramos cómo es que el fanatismo peruano saca las garras por su selección. ¡Jumillas! ¡Verás que su atención puede haber gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, peruano! Han pasado 40 años desde que la Blanquirroja le ganó por única vez al conjunto escocés con un memorable 3 a 1 que marcó sin duda la historia de nuestra selección. ¡Jumilla, pal, remate! ¡Gol! ¡Jumilla! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Gol! ¡Peruano! Y a tan solo tres días de volver a enfrentarse, pero esta vez, en nuestra cancha, salimos a las calles con dos dignos representantes del país enemigo para preparar al hincha peruano ante su llegada. Gringo, esta vez no eres más de Sudáfrica, eres un escocés. Ahora sí, escocés, falta mi whisky nomás. Gringo, acá entre nos, ¿es la primera vez que usa falda? Sí. ¿Es cómoda la falda para nosotros? Está refrescante, refrescante. Poco se sabe de nuestros rivales, pero dicen que detrás de esas faldas se esconde muchísima fuerza. Entonces, para hacer de este un digno enfrentamiento, debíamos conseguir al mejor refuerzo. Gringo, pero yo para este enfrentamiento he traído mis refuerzos. ¿Ah, sí? Dime quién, sorpréndeme. Defendiendo una vez más la blanquirroja, Cristian Cueva, la pulga Ruidías y Edison Orejitas Flores. ¿Estamos preparados ya para recibir a los escoceses? Sí, claro que sí, vamos a ir con todo, nomás al 1, 2, 3, mente positiva como arecas. A veces es fría, estamos todos pensando, así que ya estamos preparados ya. El primer reto salta a la vista, y es que aunque para muchos sea un estrambótico look... A ver, ¿quiénes son los machos aquí? ...en Escocia es tradición cultural que sean los hombres quienes lleven las faldas bien puestas. ¿Macho peruano que se respeta, se puede poner una falda o no? ¡Mucha madre! Pero si es por mi país, me lo pongo, ve, que tabaño. No cierra, no cierra, no cierra. ¡Ay, ay, ay! Pues voy a hacer la presión a Jacinta, vamos. ¡Eso! ¿Alguna vez has usado faldas? Nunca en mi vida. Bueno, hay una primera vez para todo. Tampoco cierra. Creo que los peruanos comen mucho. Una modeladita, una vuelta, una vuelta. Modelando, modelando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a mi selección! Segundo reto, momento cultural ¿Sabía usted que así como el pisco es nuestra bebida bandera El whisky representa lo mismo en Escocia Y que no son bien vistas las personas que no la beban Escocés que no toma whisky no es hombre ¿Se atrevería a pasar el reto? Creo que es muy poco ¡Ay Dios mío! ¿Se toma más? Claro Sí, vale más Ahora sí ¡Salud, salud, salud para todos! ¡Dios mío! Círrale por favor ¡Salud, salud, salud! ¡Seco, seco! ¡Este le hizo hueco al vaso! Este reto no distingue sexo Así que todos estábamos invitados a pasarlo ¿Es hincha de la selección o no? Claro ¿A morir? A morir, obvio pues ¡Arriba Perú! ¡Seco, seco, seco! ¿Todo bueno? Estaba chévere Ahora ya Ahora ya 2-1 para Estruy y Escocés ¿Te atreves a pasar el reto por tu selección? De hincha muerte de Paolo Y por Paolo Guerrero se va a secar este vaso Paolo, te amo Paolo Por ti Paolo ¿Qué tal es? ¿Pasó el reto o no pasó? Sí, pasó Te amo Paolo ¿Has tomado whisky alguna vez? No, la primera vez Te va a salir mal Dale, por tu hinchada peruana ¡Eso! Momento cultural número 3 Y es que estoy segura Que ustedes tampoco se imaginaron Que los gustos gastronómicos del escocés Podían ser aún más extraños que los nuestros ¿Ustedes sabían? Que los escoceses suelen comer casi todo con chocolate Claro, con todas las comidas ¿Con todo? Con todo, con absolutamente todo Hasta con el whisky Vas a comer entonces Criadilla peruana con chocolate escocés Claro, los escoceses come todo Entonces, va a probar primero Criadilla Y ahora ahí mismo Chocolate, chocolate ¿Tú te gustaría comer ceviche con chocolate? Sí, sí, claro ¿Por qué no? Chocolate no es eso, eso, eso Todo, todo Mastique, mastique Un reto cumplido ¿Te gustaría comer un rico surri? Con chocolate Claro Chocolate, la de chocolate, chocolate Eso Sí, parece rico, ¿no? Venazo Y ahora, ceviche recontra peruano con chocolate escocés ¿Te atreves? También Chocolate, chocolate ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con nato ¿Te venías a comer, por ejemplo, ceviche con chocolate? Sí Así me gusta La mujer peruana recontra hincha también Por favor Y ahí mismo, chocolate Todo, todo ¿Qué tal? ¿Diferente? ¿Diferente? ¿He visto que me darías a comer surri, por ejemplo? Eso Sacando cara por las mujeres Chocolate Tranquila, tranquila Respira, respira, por favor Respira Se nota que aquí en Perú Las mujeres llevan las palas Dale Y su pedazo de chocolate Todo la vez Todo, todo Todo por mi selección Voy a comer surri Tranquila, tranquila La cosa se puso buena Y empezamos a sacar las fortalezas del peruano Al único y ya conocido estilo de nuestras estrellas futboleras Ahora sí Cuarto reto El reto cultural Porque el peruano se recontradefiende en el baile Vamos a enseñarle a estas escocesas cómo se bailan Música maestro El turno de jueguita entonces Todo estaba bajo control Así que llegó el momento de llevar a la cancha tanta emoción Y adelantarnos a un posible score Y al mismo estilo de los Highland Games Esto fue lo que sucedió ¿Cómo vamos con la fuerza, muchachos? Muy bien, todos los días Todos los días Maca, quinoa, soya Suficiente Gringo, ¿cómo vamos con la fuerza? Empezamos con el quinto y último reto Tenemos dos bolsas de arena de 10 kilos Vamos a tirar las bolsas lo más lejos posible ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Perú! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Voy a hacer valer mi decisión de tres soles Tres más equinos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos cero, señores! Y ahora sí nos enfrentamos Minuto 90 Para cerrar el reto Su selección lamentablemente está quedando fuera No, no, no puede ser Algo pa' yo Creo que me dieron mucho whisky Para todo mi gente de Trujillo Por venir, Nueva Esperanza Buenos Aires Para mi hermano Centella ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Reventó la bolsa! ¡Dos uno para Escovia! ¡Bemita eres un! ¡Eres un malo de mierda! ¿Quieres acordar a cierto penal que te pateaste? ¡Le va a pegar cueva, remata! ¡No! Se dancificó Colombia Sí me acuerdo, te colombia, lloré Afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que se vaya, que se vaya Chiquitos pero poderosos Quedó demostrado que el peruano no se amilana ante nada Que por nuestra selección Somos capaces de cumplir los retos más extraños que se nos presenten ¿Cómo no te voy a querer? Pues si algo sobre en este país y en su hinchada Es su pasión y su garra Verdadero macho Toma whisky Ahí está, por mi selección ¡Eso! Estamos listos y que vengan todos los escoceses que quieran, gringo Acá los peruanos tenemos garra Me parece que los peruanos sí son machos ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi peru querido El país bendito que me viola Este gringo car ¿Cómo zapatea? Oye, cada vez zapatea mejor Era el gringo car Y su hermano, ¿no? Gracias, chico Bueno, los dobles de los futbolistas igualitos Mónica, ¿cómo es eso? Ceviche con chocolate ¿Qué más era Suri con chocolate? ¿A quién se le ocurrió eso? Pobre gente Bueno, todos ahí felices Para participar Y continuamos Y continuamos